¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Este es Games&Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Mika que seguro que estáis todavía tirando o incluso en Latam le quedarán un par de horas desde que vais la build al banner para que salga y tengo un easter egg en el vídeo así que por aquí estamos... ¡Ay no se ve porque está mi cara! Bueno, aquí está Mordex y dice buenas dejaron una ulti de Bennett que me ha ayudado con ganchos de lobo para poder subir a Mika porque acaba de salir directamente en el banner y lo tenía pre-farmeado, sabéis que lo traeré en dos cuentas, lo traeré C6 con Eula en esta cuenta mirad el equipo porque bueno, Razor, Yelan, Xenhe, Mika y tendréis un montón de contenido de Mika y equipos físicos, pues Fischl, Songli con la pica de la luna creciente Razor, Ketching física, Llamas albinas y de todo Esta es la build de Mika, disfrutarla muchísimo Mika es relativamente sencillo de utilizar, lo único que tiene limitaciones en referencia a sus constelaciones que seguro es una cosa que en el vídeo me vais a preguntar bastante y es ¿Realmente merece la pena si no tiene constelaciones? Pues lo veremos en el apartado de constelaciones Otra cosa súper interesante, acabo de spoilear los stats de mi Mika, ahora hablo de ellos Otra cosa súper interesante es que se puede jugar de carry, he estado viendo un montón de cálculos de daño, comparaciones, testeos y demás porque en China salió ayer, literalmente y se puede jugar de carry que yo no me lo había planteado en ningún momento, pero puede estar divertido de carry pegando on-field sobre todo, puedo llegar a jugar lo de carry con raiden de sub-DPS en la cuenta free-to-play porque no se carece 6 como os dije o bueno, tengo 200 deseos, espero que no me trolee joyovers pero obviamente me enfocaré en la build de soporte que además de la normal que todos conoceríais que es Favonius y Nobleza tiene alguna otra subvariante con Borla Negra por el tema de la vida y Perla Oceanía por el tema del overhealing pero sin más, vámonos a cómo funciona Mika Mika, lo primero, el básico, solo subirlo si lo lleváis de carry pues esta versión troll que he dicho hace un momento pero no es su versión principal, el soporte así que no subáis el básico su elemental básicamente es la que hay que potenciar y la que incluso podrías coronar porque a más la subes más velocidad de ataque te da a nivel 8 como estáis viendo en pantalla da un 20% y a nivel 13 que es corona más el talento más 3 de la constelación que es la C5 de hecho, que es la de aquí te da 25, que sería ideal también hay una cosa a explicar muy importante de la velocidad y es que por un lado es el personaje que más velocidad de ataque da el siguiente que más velocidad de ataque da si no recuerdo mal es Yuji que da 12 con C6 o Jin da otros 10 con la C2 pero la cosa es que hay personajes sobre todo Eula que es un personaje que aprovecha la velocidad de ataque de Mika que tiene Hitlag Hitlag es simplemente una mecánica que tiene el juego que se traduce como lag es un retraso y hit es golpeo, no es como un retraso en el golpeo Hitlag, que simplemente es el golpear con mandobles espadas a una mano, lanzas sobre todo mandobles y espadas a una mano lanzas también pero por ejemplo a catalizadores no le afecta se retrasa tu cadencia de velocidad de ataque es decir, no se ven reflejados de manera neta los 25% de velocidad de ataque sino que realmente ve reflejado un poco menos esto es un punto súper importante ¿cómo se ve reflejado en Eula esto? pues si no vas con Oda a los pinos y haces el combo correcto puedes llegar a hacer dos hits extra que son cargas para tu ulti haciendo el combo correcto y no teniendo ping teniendo ping contará siempre como un hit extra como carga extra para tu ulti si llevas Oda a los pinos siempre va a ser dos y con buen ping pueden llegar a ser tres con lo cual es un poco pay to win pero la velocidad de ataque básicamente es para eso para que Eula haga más cargas y más básicos para su ulti así que sepáis que esto es exactamente lo que acabo de comentar las cargas extra para Eula ¿qué más hace la elemental? tiene 15 segundos de tiempo de espera con lo cual es una elemental y una ulti por rotación y te vas del campo no hace nada literalmente ha puesto un tuit putupao si no recuerdo mal de no esperéis mucho del gameplay de Mika y es verdad es elemental ulti y te pidas no esperéis que haga una cosa espectacular y luego la elemental por último tiene una cosa particular y es que te da unas cargas hay diferentes maneras de acumular estas cargas cada carga te da 10% de bono daño físico que de hecho si no recuerdo mal está reflejado en su primer talento de ascensión y si solo vas a pelear unitarget básicamente ganas una carga por golpear una carga extra por el talento de ascensión y luego la C2 te da otra carga extra con lo cual en unitarget y a C0 podrías tener 30% de bono daño físico y si vas a jugar a C0 en multitarget sin contar esta segunda constelación vas a conseguir los 40 que es el capeo si no tienes la C6 la C6 se convierte en 50 o sea 5 cargas el capeo pero bueno repito porque no lo he dicho bien he dicho a C0 no es a C2 a C0 puedes conseguir unitarget 2 cargas a C2 puedes conseguir unitarget 3 cargas ahora explico las constelaciones y a C6 puedes conseguir unitarget 4 cargas que es 40% de bono daño físico puedes conseguir una carga más en todos los tramos si ya juegas o peleas contra un enemigo extra con la elemental cargada que genera un hit extra es decir en resumen Mika tiene un golpear normal con la elemental que es ese hit que golpea a los enemigos que tienes en línea con lo cual si son varios tienen que estar cerca y si no dejas pulsado vamos a hacer así un poco de cosas con Razor para que lo veáis y si no lo que hace es cargar su elemental como una jida y ahí si diriges el disparo este disparo cargado que será lo que os voy a recomendar que hagáis golpea al primer enemigo y luego se divide en 3 hits más que golpeas más enemigos y básicamente cuando ya es más de un enemigo y tiras la elemental cargada ya es cuando acumulas el máximo de cargas más la C2 que luego puedes conseguir una carga extra más el talento de ascensión que es al tirar elemental ulti ganas una carga extra más la C6 son 5 cargas en total que en vez de 40 como he explicado anteriormente son 50% de bono daño físico vuelvo a resumirlo porque es un poco lioso contra un enemigo con la C2 y haciendo todo el combo bien tendrás un máximo de 40% de daño físico contra más de un enemigo y haces todo bien podrás tener con la C6 incluso 50% de bono daño físico la diferencia es que contra un solo enemigo tendrás 10% menos de daño físico punto así fácil la ulti tiras la ulti que es esta pluma la animación que habéis visto seguramente en los trailers y lo que hace es un heal a todo el equipo muy grande como la ulti de Bárbara o como la ulti de Jin y luego dejas el efecto al personaje en campo este personaje en campo va a estar dando o sea cuando estés dando básicos te vas a curar con cada básico pero con un cooldown interno de 2.5 que lo pone aquí pero luego esto si no recuerdo mal se reduce con una de las constelaciones para que te puedas curar cada 2 segundos nada más sigue siendo un peli lento esos 2 segundos y más o menos el cálculo de cada básico con un mica de 30k de vida es curarte unos 2000 2500 así que no está mal pero no solo dependas de eso si llevas por ejemplo un eula o algo así y juegas una sala donde hay mucho daño te vas a comer un buen daño pero bueno tenerlo en cuenta y luego lo haremos también que esto es importante de si os falta healing el cáliz que puede ser crío físico o puede ser de vida para que te cure más y así estar más tranquilo en campo luego la ulti tiene 15 segundos de duración de la pluma con lo cual está hecho para que todo el combo de eula y el resto de personajes físicos se aprovechen de esto 18 segundos de cooldown como veis tiene 15 y 18 y los 18 es para que sea flexible como yelan es decir para que no tenga 20 exactos y estar todo el rato sujeto a jugar con eula y personajes de 20 sino el tener 18 lo vuelve flexible a pesar de que al jugar con eula tranquilamente siempre tendrás 20 segundos porque eula tiene 20 segundos de cooldown pero esto de tener 18 como digo lo hace flexible pues porque hay personajes de 18 pues como raiden que se juega en equipos de eula como yelan que se juega en equipos de eula o incluso un equipo de mica físico que se pudiese jugar un rosaria mika yelan y raiden y son todos de 18 es flexibilidad los 18 y luego 70 de coste de energía que con la c4 lo veremos ahora regeneras un poquito extra y tienes un coste menos con lo cual la recarga de energía cuando tengas c4 al igual que rosaria o zoma si no recuerdo mal será menos lo que vamos a requerir de recarga de energía primer talento que me he adelantado y lo he explicado ya en los siguientes casos el estado de la elemental básicamente te da una carga y esa carga y esa carga da 10% de bono de daño físico a todos los personajes dice cuando la saeta escarcha golpea más de un enemigo se genera una carga de detección por cada enemigo las esquirlas que son las que cuando cargas la elemental golpean a más enemigos generan una carga de detección por cada enemigo golpeado cada esquirla solo puede activar una vez este efecto básicamente si das a 3 enemigos tienes 3 cargas y luego el segundo talento de ascensión te da una carga extra y ya es un 4 hace 0 y ya vas cargadísimo luego es decir menos el hit inicial de la elemental es decir el segundo hit de la elemental cargada cada hit que se divide al cargar la elemental al golpear el enemigo te da cargas segundo talento de ascensión cuando un personaje en uso afectado por los estados de la ulti y las cargas de la elemental que de hecho no pone el tiempo que duran las cargas por ahora no pone el tiempo gana esto y hace un crítico es decir Eula va a hacer críticos genera una carga extra y aumenta el máximo de cargas como es un talento de ascensión siempre lo contaré por eso os dije que tiene 4 cargas hace 0 en unitario solo puedes conseguir 3 con C2 y hace 6 tienes 5 cargas que es 50% de daño físico ¿por qué? porque aquí te pone que el máximo de cargas son 3 lo pone encima de mi cabeza y esto te hace máximo de cargas 3 más 1 4 al tirar la elemental y la ulti y después de hacer un crítico en el personaje en campo ganas una carga extra y la elemental te puede dar 2 o 3 cargas o una en unitario y la C2 te da otra carga como estaba explicando como veis está hecho para que simplemente tires elemental ulti te vayas y sin pensar en todo esto que estoy explicando que puede sonar complicado vas a ganar las cargas si no hay suficientes enemigos para ganar las cargas con la elemental no te preocupes que no vas a morirte y harás simplemente 10% menos de daño físico así que básicamente es eso que esto hace que el combo sea elemental ulti e irte básicamente para generar partículas y que el personaje que entre las absorba luego las constelaciones porque como veis Mika C0 te puede dar a talento 8-20 a talento 10 más la constelación 25 de velocidad de ataque y 40% de bono daño físico más el healing más la batería del Favonius ahora vienen las constelaciones que es lo importante la primera constelación el estado de aeroánima de vórtice y hielo astral reduce el intervalo con que se está la pluma de Aquilae restaura vida en el mismo esto es lo que os dije esto es que la elemental dice reduce el timing de curación de la pluma de la ulti lo de dar basiquitos y curarte así en Rayson y dice que lo reduce en proporción a la velocidad de ataque bajo el estado de la elemental esto es una fumada pero el resumen es de base tienes 2.5 si tú tienes el talento al 8 como la velocidad de ataque es 20% te reduce un 20% un 20% de 2.5 es dejarte en 2.1 es decir como expliqué antes pasarás a 2.1 si tienes como expliqué antes talento al 10 más la constelación 5 es decir 25 velocidad de ataque te reducirán a un 20% sino un 25% estos 2.5% con lo cual pasarás de 2.1 a 2.0 simplemente con la C1 cada 2 segundos el básico que pegues te va a curar es decir es útil y te curas más pero no es obligatoria ni necesaria esta es la de la carga extra dice cuando la saeta descarcha de vórtice la elemental en Rayson es que es muy complicado a veces los personajes golpea por primera vez a un enemigo o cuando la señala astrogélida es decir cuando mantienes la elemental que os dije que es lo que voy a recomendar y cuando golpeas un enemigo se dividen más escarchitas golpea a los enemigos se genera una carga de detección del talento pasivo en las cargas de daño físico y esta C2 es una carga extra para básicamente tener sin la C6 y contra un enemigo 3 cargas sin la C6 contra varios enemigos 4 cargas 40 daño físico que es el máximo y con la C6 5 cargas 50% daño físico y ya sabéis que si solo es contra un enemigo será 10% menos nada más es muy complicado pero perdéis una carga para jugar contra el enemigo y si jugáis contra más de uno ya tenéis todas las cargas punto la C3 es la ulti más 3 para curar más y demás la C5 es la yo os dije de la energía dice cuando el estado de pluma aquí la pluma de la ulti que cura los basiquitos cuando estás con un personaje en campo ejemplo Eula cura los personajes del equipo miga recupera 3 puntos solo se puede regenerar 5 veces 3 por 5 15 de energía ¿lo vas a activar siempre? sí ¿por qué? porque tiene 15 segundos de pluma y se activa una vez cada 2 segundos con la C1 solo se puede activar un máximo de 5 veces con lo cual 2 segundos por 5 veces 10 segundos de los 15 segundos con activar los 10 primeros segundos 5 cargas activas full la C4 ¿eso qué significa? que 3 de energía por 5 veces que se activa son 15 con lo cual Mika pasa de un coste de ulti de 70 a un coste de ulti de 55 15 menos con lo cual 55 de coste de ulti es muy barato sobre todo si vas con Fischl con Raiden con 2 críos en el equipo con Rosaria que es batería con Eula Mika que son baterías los dos y un largo etc con lo cual la ulti de Mika es fácil de regenerar es sencillo ¿verdad? esto es la elemental más 3 y es lo que te permite llegar al 25% de velocidad de ataque y esto es como dice aquí aumenta en 1 el máximo de cargas acumulables del estado vórtice y hielo astral es decir las de bono daño físico hasta un máximo de 5 es decir 50% de daño físico contra más de un enemigo y adicional cuando un estado está bajo el efecto de la pluma la maldita pluma esta gana 60% de daño crítico físico entonces como veis Mika es fácil y simplemente se resume en que AC2 te va a dar más fácilmente 4 cargas para 40% de daño físico y 20 20 y poco por ciento de velocidad de ataque más ser el sustain defensivo del equipo es decir el healer y ser energía para el equipo porque va con Favonius una que tengáis la C6 te puede dar 50% de daño físico 25% de velocidad de ataque y 60% de daño crítico físico para Eula Razor Fischel Keqing Songli físico Kiki física Ayaka física Sino físico todo lo físico que os podáis imaginar es fácil ¿con qué se lleva? hay una he visto una build alternativa de Perla llevándolo triple vida con Borla Negra si tenéis suficiente ulti y no hace mal daño porque al al bufar el daño físico bufa el daño que hace todos los ítems de manera pasiva físicas es decir el rompehielo los hits del orgullo celestial que es un arma muy buena para Eula de 5 estrellas y que ahora es mejor todavía si lleváis Mika Eula orgullo celestial y lo mismo con Razor la Perla Oceanida el set de Perla o las armas estas que dan un hit físico extra básicamente entonces os dejo esa build como curiosa y temporal pero no esa no es la build real de Mika la build real de Mika os recomendaría en casi cualquier caso nobleza nunca os voy a recomendar geoarmada porque el geoarmada se activa con la habilidad elemental y tienes que volver a golpear con la elemental cada 3 segundos y Mika no hace esto con lo cual siempre iría nobleza el arma os voy a recomendar el favorius en casi todos los casos para generar más partículas para el equipo si veis que vais sobrados de energía en el equipo y no hace falta podéis ponerle borla negra para que tenga más vida y cure más al equipo y sea como el sustain aburrido el típico de soy inmortal hola mirarme y luego que se lleva pues bien el reloj puede ser o de recarga o de vida os voy a priorizar la vida para que cure suficiente la pluma y la flor pues intentar priorizar su bestad de vida porcentual recarga de energía y probabilidad crítica para el favorius para que de críticos el casco de probabilidad para el favorius también y el caso del cáliz yo lo llevo con daño crío he estado viendo diferentes cálculos y tengo que probarlo lógicamente yo en primera mano que sabéis que siempre pillo al personaje y hago 10.000 combinaciones y 10.000 testeos en el abismo en este caso tengo un abanico gigante para probarlo la cosa es que creo que al final va a ser más worth más que llevarle un bono a año crío o físico ya que tiras elemental ulti y te vas y escala muy mal y son dos hits muy pequeños no vas a hacer daño con mica nunca en ningún caso creo que si queréis ir tranquilos es mejor llevarle con cali de vida es decir vida vida probabilidad para el favorius o si vais sobradísimos porque vais con raiden o cosas así que os sobra la recarga y tenéis prima ulti podéis llevarlo triple vida con borla negra y ya está y a curar y olvidarte y luego el arma favorius principalmente no voy a recomendar otra cosa favorius en todos los casos como debería quedarse mica pues bien lo primero es que con los testeos una vida máxima de 30.000 a nivel 90 yo no tengo el 80 con lo cual va a llegar a 30.000 cuando lo suba es más que suficiente los 30k de vida en mica si queréis curar más como digo pues un k alis y tal y superar los 30k pero con 30k ya es overhealing porque con 30k el hit de la ulti a talento 8 o 9 si tienes la c3 va a curar más te va a curar aproximadamente unos 15k que 15k es la vida de todo el equipo todo el mundo tiene 15k si yo hago así 17k bueno Jelan tiene 34 y Resort tiene 22 pero esos son fallos de los subestats normalmente tienes sueles tener 15k de vida en los personajes aquí tiene 16 Ganyu no está equipada Ayaga tiene 19 17 tiene el Sino 15 tiene la Yai que está equipada 19 tiene Raiden 17 tiene Najida 15k es como que te cura todo el equipo full para que me entiendas con 30k de vida y talento 8 o 9 es lo que necesitas no tienes más y luego por último la recarga depende de la cantidad de baterías que tengas y depende de tu c4 como tiene coste de 70 si no tenéis c4 y vais a jugar siempre amiga con otro personaje crío ya sea Eula ya sea Rosaria ya sea Shenhe ya sea un montón de combinaciones os voy a recomendar si no hay c4 cerca de 170 como tengo yo si tenéis la c4 y estáis contando con Raiden o con más de dos baterías en el equipo por ejemplo Yelan c1 Yelan Favonius o Raiden o Fischel o Shinkyu o la propia Rosaria o la propia Eula o jugando Rosaria Favonius también entonces con eso os voy a recomendar más cerca de 160 pero si vais a jugar con c4 que es la situación importante más las baterías simplemente con c4 más las baterías con 50-55 vais a tener permaulti pero tenéis que saber la situación en la que estéis jugando y contar con que tenéis esas opciones y tenéis permaulti esa es la energía que requiere Mika y luego como os expliqué conseguir probabilidad para que el Favonius salte básicamente les recomendaría más probabilidad de la que incluso yo tengo porque en mi caso lo hace contra un solo enemigo dos hits el del elemental y el de la ulti y si tienes 55 como yo y casualmente ninguno salta no salta Favonius y pierdes energía con lo cual os recomendaría buscar 70 de probabilidad sin tener en cuenta el daño así que en Mika básicamente la prioridad es recargar energía para permaulti 70 o más de probabilidad para el Favonius y conseguir suficiente vida para que tenga overhealing y no morirte que suele ser entre 25 y 30k pero si vas muy mal pues le pones un cáliz de vida también que seguramente lo pruebe con cáliz de vida y os diga mis impresiones y tendrás overhealing y Mika por último va a mejorar los equipos que hemos hablado es decir los de Razor los de Ketching los de Fischl los de Song Lee los de Kiki física los de fumadas físicas extra que seguramente no estemos teniendo en cuenta los propios de Mika físico como Carrion, Filke no es una broma y lanceros con pica de la arena creciente que es un arma que existe desde el día 1 en la forja de Mondstadt y por supuesto Best Buddy de Eula de hecho quien no tenga Bennett C6 ya que Mika a C6 te da 60% de crítico físico hace que una Eula 70-190 se capee en proporción crítica y sea aún más viable jugarla con Bennett cosa que de normal no he recomendado pero ahora que existe Mika sí porque al capear el daño crítico aprovechas muchísimo más el ataque por encima del cap de crítico de Eula y puedes conseguir una Eula de 4000 o más de ataque 72-50 año crítico que sería el cap donde aprovechas mucho más el ataque y jugar eso un Mika Bennett Raiden para regenerar energías y Eula y ese equipo yo creo que sería actualmente el best in slot de Eula os lo estaré trayendo en breve porque sabéis que hoy tengo 200 deseos que estaré tirando en directo así que el link aquí abajo en la descripción ven corriendo porque seguramente esté en directo cuando hayas visto este vídeo cuando hayas subido y le esté tirando todo eso tengo prefarmeado a Mika subiremos probaremos con Eula y con Raiden probaremos mil combinaciones y vamos a ver qué pasa ya está esta es la build de Mika Mika es muy fácil lo recomiendo con C6 sí con C2 es decente o con C4 si no tenéis la C6 recomendaría solo para Eula la verdad si vais a buscar alguna otra cosa va a estar complicado y la C6 se nota mucho la diferencia de daño sin la C6 realmente hacen cosas mejor que Diona en equipos físicos pero fuera de equipos físicos no hace más que Diona o no hace más que Bennett o no hace más que otro personaje es para equipos físicos lógicamente ahora poquito más dejar una buena ulti de Bennett que es un like en este caso una buena ulti de Razor dejar un buen comentario para algoritmo Mika para algoritmo o Bika para algoritmo cuando tenía mocos me decían que decía Bika en vez de Mika y ya está cuidaos mucho de tener un muy buen día gracias por visitar el vídeo mucha suerte en vuestras tiradas con Mika y chao ¡SUScríbete al canal! ¡SUScríbete al canal! ¡SUScríbete al canal! Gracias por ver el video.